Bienvenidos a un nuevo video 5 placas antiguas publicitarias de Mérida En esta ocasión les mostraremos 5 placas antiguas publicitarias que se encuentran en diferentes rumbos de la ciudad de Mérida La primera que veremos está ubicada en la calle 57 con 48 y corresponde a la medicina roberina Muy probablemente estas placas se instalaron en puertas de farmacias Como veremos hay 3 en la ciudad Esta fue la primera en la 57 con 48 En el rumbo de la mejorada Una esquina más adelante en la 57 Encontramos una placa Que corresponde a General Popo En la 57 con 50 Esta era una marca de llantas para automóvil Y como veremos en la ciudad todavía existen dos de estas Esta en mejorada y veremos otra más adelante Estas placas Calculo que tienen Pues una antigüedad De más de 70 años 70 u 80 años Instaladas Que era cuando estos productos estaban Pues en uso Aunque General Popo estuvo hasta hace algunas décadas Pero Ya hoy ya no existe Ahora veremos a continuación En el barrio de San Sebastián Una placa de roberina Esta es la que está en mejor estado Y se encuentra en la mera esquina Frente a una escuela A unos pasos del parque de San Sebastián Ahora veremos la tercera placa de roberina Que está ubicada en la mera esquina Del Cardenal En la calle 70 con 63 Aquí está la placa de la esquina El Cardenal Como les decía Esta es la tercera placa de roberina Que era un medicamento para curar el dolor de cabeza De muelas Reumas Refriados Esta es la tercera placa Y última Que he encontrado hasta el momento Y ahora veremos La segunda De General Popo En el barrio de Santiago Justo en la calle 72 con 59 Ahí vemos la iglesia de Santiago Y el parque Y contra la esquina Encontramos La segunda placa de General Popo Que es una especie de mosaico Compuesta por varios ladrillos Que tienen la impresión Y es prácticamente Idéntica El dibujo es el mismo Y que corresponde a General Popo Una marca de llantas para automóviles Y para camiones Hoy inexistente Pues fue un gusto Mostrarles estas placas Ojalá Y las autoridades Pues Le presten Las que le corresponden Le presten la atención De vida Para su conservación Han estado ahí Pues más de 70 u 80 años ¡Gracias!